Música Esas piedras tan listas M emblemas de una piedra Ya está lindo Hay que lo haces hasta el agua No, te voy a aprovechar mucho ahí Barra ahí el agua que te voy a manejar Cuántas sombras como para poner una manchita Un jabón, si me tengo Ah, si me salí Me llega ¿Te llegas? De veras De veras Porque no he visto aquel mojado O sea, a ver No en romper La salen Va, entonces que me haces ¿Por qué vienes a mi hermano? ¿Por qué vienes a conmigo? Las chicas son solo En fin Ay me voy a entrar Vamos a hacer tantas No se pero este día los de los canis Mere ellos No se me siento mal No se me siento mal Es como que me hace falta Ver a alguien No pero no No tengo que hacer cosas Felicioso mi madre me regaña Y bueno que ya nada será Ay me va a ser grande Mirtiéndolo así Si Verás que después le Verás que Verás que Una luz Si no estará Ver a alguien Igual algún día lo voy Pero me voy para que si no se ve Me encanta y mi mano me va a regañar Porque es tarde Están 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 Hacer Están Estás Están Están ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! 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 ¡Ya no es poco para venir a tenerlo! ¡Oye! ¿Qué caña? Si veo que la barita no queda alguien en esta barita Está bien la barita Ay 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 y y y y y y y aquí lo voy a poner para cuando alguien venga a tener agua y lo mire ¡Holguita! ¡Ay, qué hermosura! ¡Dichosos los ojos que te ven, hermosura! En medio de este hermoso campo ¡Holguita, por favor! Ya no me sigas rechazando Permíteme hacerte feliz Yo quiero estar contigo toda la vida Hacerte sonreír, hacer tu alegría Ser la persona que está a tu lado cuando lloras Sincerte las lágrimas y apoyarte en todo momento Yo quiero estar contigo, ¡Holguita! Por favor, ya no me rechaces No, lo siento No puedo No me estoy diciendo más cosas ¡Holguita, por favor! Es que no puedo, imagínese Pues se puede enterar mi mamá Y además ella está en el mundo Pero es que, ¡Holguita! Yo ya no aguanto con este amor Y esto que siento acá en el pecho ¡Yo te amo! ¡Holguita, no pueden ver! ¡Déjese! No, no puedo, lo siento ¡Holguita, por favor! ¡No! No, no puedo Ya sé mucho tarde Pero tengo muchísimo tiempo de no verte Y hoy que te veo Quiero decirte todas las cosas que siento por ti Lo mucho que te amo Lo que sería capaz por ti En serio, nunca Jamás en mi vida Había estado tan comprometido Con una mujer como estoy contigo En serio Ya, por favor Yo quiero hacer una vida contigo, ¡Holguita! ¡Te amo! No, lo siento Yo no puedo Me tengo que ir Mi mamá me va a regañar Si se llega a enterar No puede No tiene por qué enterarse ¡No! ¡Mírame! ¡Holga, tú sabes que yo te amo! No puedo Venite para acá, princesa Por favor No, ya me voy No puedes regañar Y va a salir peor No lo va a hacer Mi mamá es muy enojada Yo voy a pedir permiso por ti, ¡Holguita! Yo te amo Usted no conoce a mi mamá Realmente como Quiero que tú te conviertas en mi solecito Sí, por favor, ¡Holguita! Yo te amo No, ¡Holguita! No te retires, por favor Entiéndame, por favor No puedo ¿Por acaso tú no me amas? Yo sé que sí me quieres, pero ¡Holguita! Por favor Sí, acéptame Quiero estar contigo Quiero que te conviertas en mi todo Quiero formar parte de tu vida Es que entiéndame, yo no puedo Tengo demasiadas cosas Yo sé que Yo tampoco Yo solo no puedo Pero junto a ti Sí podemos juntos ¡Holguita, por favor! Sí Es que me puedo meter en demasiados problemas No puedo Pero, princesa Por favor Yo voy a estar contigo Y vamos a enfrentar todos los problemas Y los vamos a superar juntos Yo quiero hacerte feliz Quiero demostrarte Que estoy dispuesto A hacer todo lo posible Por estar contigo No puedo De veras Escúlpame y todo Pero yo no puedo ¿Pero por qué, Holguita? Si yo te amo Pero es que Mi mamá O sea, imagínese Ella ya será mi mamá Yo sé que tu mamá No lo va a entender En serio Pero yo te amo Y ya no puedo ocultar Todo esto que siento por ti Yo quiero hacerte feliz En serio, mi solecito No, en serio Mire, yo no quiero problemas Ni yo tampoco Quiero ocasionártelo Pero yo quiero estar contigo No, mejor ahora sí Dejémoslo Sí No Se lo suplico No, por favor Holguita Yo te necesito Quiero estar contigo En serio No lo siento Estuarty, ¿por qué hizo eso? Holguita 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 Perdóname Tú Tú no me entiendes ¿Qué es lo que siento? No siento tierra Realmente Lo que siento Pero no puedo Buscar con él Porque mi mamá Nunca lo permitiría Su hija que lo amo Lo que puedo hacer Con este amor Que siento por él Puedo tocar Y guardármelo Para siempre Nunca había besado Papá Bye ¿Qué es lo que usted hace? ¡Hola! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Qué le pasa? Si los pueda compartir, yo soy su hermano, su amigo ¿Qué pasa? Yo no sé si puedo confiar en ustedes Ah no, pues en mi puede confiar, puede confiar ciegamente Como que está confiando en su mamá Tampoco Es que miren pues ¿Qué le pasa? Yo estoy enamorado de una muchacha De una mujer Y yo pues La ambo con toda el gusto del alma Y pues Ella quizás no me quiere Y yo me debí el atrevimiento de robarle un beso ¡Cúrale si era un cibuelule! Pero el problema es que me rechazó Ya no me quiere ni ver ni nada O sea que usted está enamorado de una mujer y la trae clavadita ahí Yo la traigo clavada aquí en el corazón Ella es la luz de mi alma Yo la traigo clavada aquí en el corazón No la puedo sacar de mi mente Yo la paso pensando en ella Yo estoy enamorado de ella Solo diga en este momento ¿Quién podrá ayudarme? Tampoco Dígalo, dígalo Dígalo de hambre que no me aguanto En estos problemas Dígale que no me aguanto para responderme Dígale En estos problemas nadie me puede ayudar Aquí está la solución de esos problemas ¿Quién podrá ayudarme? Yo podré ayudarle Yo soy la solución de esos problemas ¿Usted qué va a saber? Yo le consigo lo que quiera Esa muchachita le trae cacheteando las banquetas ¿Y de qué me va a servir que usted me consiga lo que quiera? Yo le voy a conseguir El bodoquito Ni nada Yo le tengo chupostillo la tusa Y va medio la tusa Esa tusa Esa tusa Esa bagosada ni sirve Ese volado Yo ya lo probé tres veces y no me funcionó Pero en usted entonces O sea que ya lo usó tres veces Sí, yo ya lo usé tres veces En la primera prueba ha pasado Son cinco veces Cinco veces Cinco veces Y esa tusa El volado no funciona Cinco veces El volado no funciona Ni aunque le ocupe cinco Ni diez Y esa tusa No quiere recuperar La haricha no la recupera Yo no estoy para estarle rogando Yo soy su hermano Pero no le voy a estar rogando tampoco Cinco veces Tres veces Bueno tío Por órganos Soy capaz de hacer todo lo posible Juan Espérenme Juan